Hoy les enseñaré a descargar e instalar PyCharm junto con Python para comenzar a programar, en menos de 5 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al navegador de nuestra preferencia, y en la barra de búsqueda vamos a escribir Python descargar. Luego, solamente tenemos que entrar a la página de descargas de Python, que es la primera que va a aparecer. Se nos va a abrir la página oficial de descargas de Python. Aquí, lo único que tenemos que hacer es buscar el botón de descargar y darle clic. Con esto, se nos descargará la última versión de Python. No se preocupen si no les aparece la misma versión que a mí, de todas formas les va a servir. Luego de dar clic en descargar, se nos va a descargar este archivo, así que lo vamos a abrir. Nos va a aparecer esta ventana. Aquí, vamos a dar clic donde dice Add Python to Pad. Es muy importante que marquen esta casilla, porque si no lo hacen, luego van a tener que añadir Python al Pad manualmente, y eso es bastante engorroso. Luego de haber marcado la casilla, vamos a dar clic donde dice Install Now. Nos va a pedir permisos de administrador. Le vamos a decir que sí, y ahora solamente tenemos que esperar a que instale. Una vez que haya instalado, vamos a cerrar el instalador, y vamos a la barra de búsqueda de Windows. Aquí, vamos a buscar CMD, y vamos a abrir el símbolo del sistema. Se nos va a abrir la línea de comandos de Windows. Aquí, solamente vamos a escribir Python. Y si nos aparece esto, es porque Python quedó bien instalado. Ahora, vamos a ir de nuevo al navegador, y vamos a buscar PyCharm. Vamos a entrar a la primera página que aparece, que es la página oficial de PyCharm. Se nos va a abrir esta página. Aquí, vamos a buscar donde diga Descargar, y le vamos a dar clic. Nos va a mostrar esta otra página. Aquí, vamos a descargar la versión Community, que es gratis y de código abierto. Una vez que haya descargado, nos va a dejar este archivo. Solamente lo van a abrir. Nos va a pedir permisos de administrador, y le diremos que sí. Luego, nos va a abrir el instalador de PyCharm. Aquí, haremos clic en Siguiente, Siguiente, y cuando nos aparezca esto, vamos a marcar todas las casillas. Luego de marcarlas todas, le vamos a dar clic en Siguiente, y vamos a esperar a que instale. Cuando termine de instalar, va a aparecer esto. Aquí, vamos a marcar donde dice Quiero reiniciar manualmente luego, y daremos clic en Finish. Ahora, nos va a aparecer un acceso directo en el escritorio. Lo vamos a abrir, y nos va a aparecer esto. Aquí, vamos a aceptar los términos de usuario, y daremos clic en Continuar. Luego, nos va a aparecer esto. Y aquí, le vamos a dar clic en No enviar. Y listo. Por fin se nos abrirá PyCharm. Aquí, vamos a dar clic en donde dice Nuevo proyecto, y se nos va a mostrar algo como esto. Vamos a dejar todo tal cual está, y haremos clic en Crear. Esperamos un rato, y nos va a mostrar esta ventana emergente. Simplemente le daremos clic en Cerrar. Y listo. Por fin se nos va a abrir nuestro editor de código. Ahora, vamos a borrar todo este código que nos aparece por defecto. Y luego de borrarlo, vamos a escribir Print Hola Mundo. Tal como se muestra en pantalla. Deben escribirlo exactamente igual para que funcione. Y listo. Ahora, vamos a dar clic al botón de Ejecutar, que es este verdecito que aparece arriba a la derecha. Luego de ejecutarlo, vamos a ver un bellísimo Hola Mundo. Con esto, ya tienes todo lo necesario para aprender a programar en Python. Así que nada, espero que te haya gustado el video. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.